Catarsis, purificación, liberación o transformación interior suscitada por una experiencia vital profunda. Eso es lo que me ha pasado esta última semana. Con cuán poco se puede hacer mucho, ¿no? Creo que Dios usa una sucesión de hechos muy simples. Juntándolos nos van confirmando un camino que debemos tomar. Hay una frase de Einstein, que en su momento la tomé como filosofía de vida, que dice Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y la otra noche estaba desvelado y no quería ponerme a ver series. Quería un resultado distinto, porque a veces las noches pueden ser muy duras. Entonces fui, prendí los equipos para ensayar, pero no quería esta cuestión del ensayo, de frenar, de arrancar de nuevo, de ver pedacitos. No, quería la sensación del en vivo. Quería la sensación de la presentación de algo que comienza y que termina. Así que sin esperar demasiado, habilité un vivo y comencé a cantar algunos temas. Y como era de esperarse, apareció la gente justa. El primero que apareció fue mi amigo Cristian, con quien hemos compartido largas noches de karaoke, de canciones, de guitarreada, de charlas. Y realmente ha sido una persona que me ha apoyado mucho este último tiempo. También apareció Diego García, alguien que admiro por su perseverancia y por siempre buscar hacer lo que le gusta y lo que lo llena. También apareció Juanpi y Ema, dos DTs con los que comparto el día a día a veces y compartiendo un like, haciendo un comentario y demás. Fuimos llevando el vivo adelante. También apareció Kimey, un exjugador de ferro con el cual hemos compartido charlas acerca de los momentos duros de la vida y cómo enfrentarlos. Y después aparecieron dos o tres personas que fueron intermitentes, entrando y saliendo. Creo que como muchos fuimos cinco al mismo tiempo, pero fue una experiencia transformadora. Ellos seguramente no lo saben, pero muchas veces cuando hay una persona del otro lado que te escucha, que te responde, que te alienta, que con una sonrisa, con un buen apretón de manos te recibe, te ayuda a seguir adelante. Muchas veces estas personas son las chispas que encienden el fuego cuando se está apagando. Y hay que decirlo, creo que son cosas que hay que decirlas y que hay que agradecerlas. Para que el que está del otro lado sepa lo importante que son esos pequeños momentos para nosotros. Otra cosa que me pasó fue que la semana pasada estuve con Elvio, un ex compañero de música, en mi paso por la carrera de música en la UNC, y ver su progreso realmente me puso muy contento. Él actualmente está como tecladista de un grupo Chipote, también está entre uno y tiene un estudio de grabación en su casa. Y coincidíamos en algo, en lo gratificante que es hacer lo que a uno lo apasiona, cómo te completa. Independientemente de la compensación, cómo nos llena el interior y cómo nos hace día a día seguir adelante. Y también recordaba a Mariano Deleotti, alguien que comentó hace poquito un video que subí de una chacarera, alentándome. Y realmente hace dos meses cuando lo encontré, me sorprendió porque lo vi en un pub cantando, alentando con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Y el último recuerdo que yo tenía de él era en el 2015, cuando le hice una entrevista para mi programa de televisión desde adentro, en donde él contaba el día a día de un carnicero. Entonces yo digo, wow, qué bueno, de carnicero a cantante. Cómo él ha realizado este proyecto, cómo él ha llegado a concluir estas ganas de hacer algo y las disfruta y la vive con pasión y con alegría. Qué importante es hacer lo que estamos necesitando hacer para que nos complete, para que nos llene. Entonces les quiero agradecer a toda la gente, que sea uno, sean dos, sean tres, que siempre aparecen en estos momentos simples de la vida y que son la confirmación que nos trae a mi vida y son esa chispa que Dios también envía, para que el fuego siga encendido. Gracias por estar y gracias por muchas veces sin saberlo ser un instrumento de esperanza, de fe, de apoyo para el día a día. Y para ya ir cerrando les digo que van a empezar a ver algunos videitos de música, algunas canciones que realmente me representan y que quiero compartirlas. Porque así como han sido un momento importante para mi vida, seguramente lo puedo hacer para otro y podamos hacer una cadena, haciendo lo que nos guste y lo que nos apasiona, ser una cadena de bendición para otros. Y hay un artista con el que quiero empezar, que realmente me identifico mucho con sus temas, con su música, con su mensaje y creo que es una persona que siempre suma, siempre da ese toque de fuerzas nuevas cuando escuchas sus canciones. Y es el señor Alejandro Lerner. Así que en el próximo video voy a compartir un compilado de temas para que disfrutemos y para que compartamos todos juntos un buen momento.